Déjalo, 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 déjalo que te llene, el Espíritu de Dios, déjalo que te llene, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, levanta la mano arriba, enseñate victoria, aunque el diablo no quiera, no soy tu salvador, en victoria, aunque el diablo no quiera, tu te es victoria, aunque te va a hacer tu lucha, aunque te va a hacer tu pueblo, lo que es todo difícil, ay tu te es victoria, oh tu te es victoria, oh yo voy a adorar a Dios, yo voy a adorarle, 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 yo voy a adorarle a Dios, 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 yo voy a adorarle a Dios La gloria, la gloria, su nombre. ¡Sale la gloria! ¡Sale la gloria! Somos un pueblo dispuesto en la mano del Señor y estamos decididos a mover el trono de Dios. Somos un pueblo dispuesto en la mano del Señor y estamos decididos a mover, estamos decididos a mover. Yo no sé si tú estás decidido, pero yo estoy, yo estoy decidido a mover el trono de Dios con mi alabanza. Ahí estamos, ahí estamos decididos a mover, ahí estamos decididos a mover. Estamos decididos a mover el trono de Dios con mi alabanza. Ahí estamos decididos a mover el trono. A mover el trono, a mover el trono, a mover el trono de Dios. A mover el trono, a mover el trono, a mover el trono de Dios. El trono de Dios 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 Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios